Nunca más, la vida de Ruth Condori Mamani volverá a ser la misma, después de encontrar en su casa a su pequeña hija Margot, de apenas tres añitos, agonizando, echada en su cama. La escena que vio fue la más espantosa que alguna madre pudiera imaginar, su ex conviviente Alexander Uzkamaita Condori desangrándose en el piso, y su pequeña niña echando espuma por la boca, luego que su padre le diera de beber un potente veneno, veneno que también este padre desnaturalizado ingirió. Chile, o sea, él es su yerno, ¿cómo se llama él? Alexander, ¿hace cuánto tiempo la señorita ha venido a estudiar acá? Recién está desde marzo, mi hija, estudiando. ¿Cuánto tiempo han estado en Chile, ellos dos? Cinco años. ¿Y recién han llegado acá? Ajá. ¿Allí en Chile se han casado? Acá mi hija, casada, llegué. Y de ahí se han ido para allá, para Chile. Sí. ¿Usted era muy celoso él? Él sí lo ha notado, eso yo, durante estos meses que hay, recién han llegado en marzo de Chile. El hecho ocurrió el pasado viernes en el sector de Mateo Pumacagua B1, ubicado en el distrito de Miraflores. Ruth jamás imaginó que la última visita del padre de su niña a su casa terminaría en tragedia. Ruth intentó salvar a su hija, llevándola al centro de salud por venir de Miraflores, pero llegó cadáver. El varón fue auxiliado por los serenos de Miraflores al hospital Goyenechi. A pesar de esa terrible tragedia, fueron enterrados juntos, padre e hija, ayer domingo a las 4.30 de la tarde en el cementerio de Miraflores. Las escenas de dolor de la madre de la niña son indescriptibles. Nadie sabe por qué Alexander Uzcamaita mató a su hija. No hay respuestas. Con este caso se suman en el año tres parricidios en Arequipa, una lamentable cifra en una ciudad donde no habían estadísticas de padres matando a sus hijos. El primer caso ocurrió en febrero, cuando Wilber Marquina asesinó a martillazos al hijo de su pareja de solo tres añitos. En junio, Wilfredo Yucra Salazar se envenenó junto a su hijo de tres años. Antes de asesinar a su hijo, llamó a su expareja para decirle, ya que decidiste estar con otro, me mataré junto a nuestro hijo. Lamentablemente estos casos se vienen dando cada día más fuerte y sobre todo la característica de un agresor es la impulsividad y necesidad emocional, no maneja sus emociones adecuadamente. Y esto habría que analizar un poco más, tal vez, la historia que tienen también detrás, todo lo que traen de atrás una persona. La historia familiar que hayan vivido, de repente hechos de violencia o maltrato. Y a la larga expresan lo mismo, tienen conflictos emocionales no resueltos, que a la larga dificulta en su relación y muchas veces atenta contra la vida de las personas que más lo quieren. Una alarmante realidad que dice que los padres están anteponiendo el amor u obsesión por sus parejas, antes que el amor por sus hijos. Si bien es cierto, no están asumiendo su responsabilidad como padres, están pensando de manera individual, en sí están pensando, muchas veces movidos por esos resentimientos, lo que traen de atrás, y no están asumiendo la responsabilidad que tienen como padres, como esposos. Y más lo que hacen es hacer daño y yo creo que el celos es un factor principal también en este caso. Pero las cifras son más preocupantes cuando se habla de violencia contra los hijos en Arequipa. En los primeros seis meses existen 123 denuncias de maltrato infantil. El psicólogo del Centro de Emergencia Mujer de Miraflores nos explica que es lamentable que se incrementen los casos, siendo necesario combatir a tiempo la violencia. Familiar, casos de abuso sexual, casos de parricidios, o sea, se incrementa de manera más notoria, ¿no? Y incluso se ve como que fuera algo natural, normal, y hay mucha insensibilidad en esa sociedad, ¿no? No están asumiendo los roles, los padres de familia, las relaciones son muy dificultosas, se está dándose en las familias, ¿no? Y no están buscando soluciones, digamos, con diálogo, a través de diálogo o soluciones a los problemas, sino solucionan los problemas a través de la violencia. Eso es lamentablemente, se está dando, es algo como que fuera de manera muy común. Un nuevo caso de parricidio enlutó la vida de dos familias, que aún no saben por qué Alexander Uzcamaita mató a su pequeña hija. Pregunta sin respuestas, pues, ¿qué es lo que piensa un padre que debe dar la vida por proteger a sus hijos? Pero éste termina asesinándolos. ¡Angelito Meva Uzcamaita Condori! ¡Pregunta! ¡Alectora de Mita, Alexander Uzcamaita Ticona! ¡Pregunta! ¡Alexander Uzcamaita Ticona! ¡Pregunta! ¡Aplausos!